Con la llegada de la temporada otoño-invierno, las expertas de belleza de las afamadas líneas de farmacia y perfumería peatonal Junín invitan a sus clientes y amigas a conocer las nuevas tendencias en maquillaje, los colores y nuevos looks que destacan la belleza de la mujer, además de los tratamientos anti-age que propone cada línea de dermocosmética y los siempre bien valorados lanzamientos de fragancias importadas que cautivan por sus notas características. De acuerdo al producto que adquieran, cada firma ofrece muy buenas promociones y descuentos que en muchos casos se traducen en limpiezas de cutis y pruebas de maquillaje sin cargo. Abril es un mes especial y las expertas de belleza están para mimar a cada una de las clientes con una atención personalizada que bien vale la pena probar. ¡Gracias!